Vero ha dejado atrás las frondosas dehesas de la sierrecilla de Cristina para adentrarse ahora en los olivares que le llevarán a Manchita. Nuestra ciclista recorre ahora un tramo de la Cañada Real Leonesa Occidental y el Camino del Lomo, una zona bastante transitada por los grupos senderistas y ciclistas de los alrededores, ya que pasa muy cerca de la casa donde vivió un histórico extremeño. Pues yo creo, yo estoy buscando la casa donde vivió Luis Chamizo, ese gran escritor extremeño y entonces yo creo Edu que puede ser aquí, yo creo que según me he leído yo y tengo yo conocimiento creo que puede ser por aquí, entonces no sé, estoy viendo aquí mucho olivo, mucho campo, algunas casillas más y bueno, la casa parece que está deshabitada, lógicamente. Mira Edu, aquí viene un grupete, esto seguro que saben dónde ando, lo voy a preguntar, a ver. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas. Miren, es que estoy buscando la casa de Luis Chamizo y no sé si es por aquí, si ando bien, si ando mal. La casa de Luis Chamizo es esta. Es esta, justamente. Donde el hombre se inspiraba, los poemas inspiradas en la tierra de Valdearenales. Claro, porque él escribía sobre su tierra. Y la viña al tinajero, desde la ventana había la viña al tinajero, es esta, que hoy es un olivar, pero bueno, su día era una viña. Pero una viña. Bueno, y vosotros que os veo tan bien conjuntaditos. Valdearenales, club de senderismo, con una jara, guareña, vamos, que sois un club de senderismo a tope y bien formado. Sí, estamos bien, somos unos 150 socios, salimos todos los domingos por aquí, por esta zona y más adelante. Bueno, yo soy Ibero, que no me he presentado, no sé si vosotros, son muchos nombres y no me voy a acordar. Pero lo que sí sabemos seguro, 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 que estamos aquí, en la casa donde nació, no sé si nació aquí Luis Chamizo, ¿de dónde vivió? La casa de Luis Chamizo, de los padres de Luis Chamizo. De su casa, ahí tiene también los hornos, en la parte de acá, de la derecha, donde cocían las tinajas de barro, siempre el padre vendía tinajas. Porque su padre era tinajero. Tinajero de toda la vida. Entonces, bueno, aquí, como ha dicho Bernardo, se ha basado muchas veces para inspirarse en todos sus poemas. De hecho, dentro de su libro, El viajón de los castúos, tiene un poema famoso, La viña del tinajero. Describe perfectamente toda la comarca de Valdearenales. Pero la describe de una manera peculiar, que es eso lo que llama la atención. Con el castúo, con su lenguaje castúo. Bueno, y tanto que estamos hablando de Luis Chamizo, Luis Chamizo, y de su poesía, seguramente que vosotros sabéis algún fragmentito que me podáis decir. Vosotros que a huir dentro del bicho, no que ando en los hierros ni en las huellas, no sentía pasar junto por junto el mismo corazón de nuestra tierra. Algo así como un fuerte deseo, que se changuen de chisme todas las ruedas. ¡Pumaya! Ya, pero ole, 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 muy bien recitado. Bueno, no, un poquito. Pues ¿sabéis qué? Dime. Que yo me he venido preparado, digo yo voy a ver si encuentro la casa de Luis Chamizo. Pero maldita que yo me he interpretado. Y me trae aquí una punta y yo digo, para ver si siento yo lo mismo que sentía este artista. Dime. Y lo voy a recitar así como yo pueda, ¿vale? A ver cómo me sale. Son asinas los cachorros de la raza de castúos labradores extremeños, que ignorantes de las ciencias de hoy en día, cabilando tras las yuntas, descubrieron que los campos de su patria y la madre de sus hijos son lo mismo. ¡Buen! Toma ya. ¡Buen! Ole, lo he leído bien, lo he hecho bien. Hombre, claro. Chicos, pues un placer haberos conocido, un placer haberos encontrado, haber dedicado este ratito y este homenaje a esta tierra de por aquí, de la zona de Guareña, a este gran artista que tuvimos por la zona. Yo voy a seguir, tengo que seguir para Manchita, a ver si me podéis indicar. Por ahí, bajo el caminito. El caminito ese que sale ahí a la derecha, no tiene pérdida. Pues estupendo. Además, mirad, qué buen día. Vosotros con vuestros senderismos y yo con Milici, chicos. Venga. Un placer. Encantada. Hasta luego. Adiós.